Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido y que a mí me apetece un montón, que es un haul que puede ser un montón de cosas que me he comprado de cara a la nueva temporada pero he dicho que voy a hacer algo especial, voy a hacer algo diferente y he pensado esta idea, a ver qué os parece de hacer un haul por tendencias es decir, yo os digo, mis tendencias favoritas de la temporada y las cositas que me he comprado de cada una además os iré enseñando diferentes looks y cómo quedan para que podáis, pues, haceros una idea de todas las cosas que tengo aquí preparadas así que si no os queréis perder lo mejor para este otoño ¡Empezamos ya! La verdad es que el otoño es una de mis temporadas favoritas porque la verdad es que vienes del verano con tanto calor como que no puedes realmente explotar tu potencial estilístico porque la realidad acaba siendo en pelotas me pasa un poco lo mismo con la primavera porque vienes del invierno que vas con una cebolla y tampoco puedes hacer cosas tan chulas y estas épocas del año dan un poco más de juego porque puedes llevar prendas de todo tipo y mezclarlas de maneras originales y da mucho más juego así que os voy a enseñar mis tendencias favoritas la primera, que es una tendencia que viene súper fuerte y que está relacionada con la tendencia general ochentera que son, pues, los metálicos ya os hablé de ellos en el vídeo anterior los habréis visto por todas partes, seguro y que me he comprado esta es una falda de polipiel de Zara, metálica, en un color dorado pero me gusta porque es un dorado suave es un dorado más tirando a champán que no a lo mejor un oro tan potente, ¿no? y yo creo que es más ponible las vamos a utilizar de un montón de maneras pero, por ejemplo, con un jersey de punto me encantaría y unos botines como no, que raro la tendí con botines este vestido también es muy chulo es de ASOS, es plateado y la verdad es que me encanta porque, por lo mismo porque lo puedes combinar de muchas maneras diferentes y, por ejemplo, después quiero probar algo un poquito más original con una camiseta de abajo la siguiente tendencia que me encanta y que no se os puede escapar este otoño es la tendencia de los satinados, ¿no? de todas esas prendas que vienen en tejidos como el raso o, bueno, todos los acabados brillantes y aquí también me he comprado dos cosas chulísimas lo tengo todo por aquí organizado la primera es esta camisa que me encanta el color este, no sé como maquillaje entre beige y marrón y rosa rosa y la verdad es que queda súper bonita puesta y con un vaquero me parece genial o, por ejemplo, si quieres salir por ahí con ella con algo de cuero o vinilo en la parte de abajo quedará para los pantalones que llevo súper bien y la segunda prenda satinada de efecto brillantito que me he comprado es esta bomber sabéis que las bombers llegan un montón pero eso no es una novedad porque ya viene del año pasado pero esta con este tejido brillante y el cordón que lo recorre por detrás por la espalda y por las mangas me parece súper guay realmente para llevar con cualquier look ya sea a diario o de fiesta esta es de Naked y la camisa de Miss Kyber bueno, no os olvidéis que os dejaré los links como siempre debajo pinchando, pinchando, pinchando pinchan la tercera tendencia que de hecho yo creo que tiene que ver bastante con este rollo de los satinados porque también lleva ese tipo de tejidos es la tendencia lencera ya llevamos un tiempo que está ahí que está ahí pero yo creo que esta temporada va a explotar ya del todo encontramos un montón de vestidos y tops con encajes en raso en este tipo de tejidos y además otra cosa que me encanta es la tendencia lencera literal digamos que es ir enseñando el sujetador que se te vea una putillita con un jersey o como el que llevo no sé si os habéis fijado esto es parte de mi sujetador entonces ahora me han hecho unos sujetadores que llevan como unas tiritas que así para abajo una blusa o una camiseta la verdad es que me parece que mola un montón como queda bueno, esto no os lo voy a enseñar porque no me voy a quedar aquí en tetas pero lo he comprado muy parecido en azul os lo voy a enseñar este todavía no lo he estrenado y este lo que lleva es una tira en vez de dos ¿veis? es simplemente que aparte del tirante lleva en el pecho pues una tira y me lo he comprado en estos dos colores entonces digamos que esta es la tendencia lencera así en plan pum que se te vea el sujetador pero para la otra tendencia lencera me he hecho con este top es que me encanta el color en rosita nude es precioso me encanta la espalda porque va súper abierta hasta abajo y se van cruzando las tiras queda muy bonito y este con un pantalón negro con una falda no sé con un vaquero es que con mil cosas porque lo bueno de la tendencia lencera es que lo puedes llevar tanto al diario jugando con deportivas o con cosas más desenfadadas con vaqueros o como esto con una camiseta o todo lo contrario para salir de fiesta también lo puedes utilizar para ir muy arregladas y está genial la siguiente tendencia de la que os quiero hablar y que es otra de mis favoritas esta sí que es más original es la tendencia pijama está muy cerca de la lencera pero es diferente y aunque lo he visto en total look con pantalones y me gusta yo todavía no me veo así que me he comprado dos cosas con las que puedo jugar más y no son tan exageradas en el buen sentido ole por quien las lleva pero yo todavía no y la primera es esta de aquí que es o es una blazer de pijama de abuelillo total pero me encanta por el color rosa y yo cuando me la puse cuando la estrené que solo la he utilizado desde el momento la he llevado con estos pantalones de vinilo unas martins que me he comprado y un top lencero por debajo que da muy malo y le hago de la prenda pijamera que me he pillado pues esto sí que lo he estrenado y como veis no le he quitado el botoncillo que trae de repuesto se lo he quitado porque además está puesto y lavado y ahí sigue este vestido en granate que como viste un estilo prácticamente igual que el otro con el bordecito negro la solapa y los bolsillos y la verdad es que me encanta esta versión vestido porque me parece mucho más light que la versión conjunto de chaqueta y pantalón y cuando me lo puse me lo puse con unos botines de tachuelas y un sombrero y le daba un rollo bojo tal muy muy guay y la siguiente tendencia ya os la sabéis seguro 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 porque está por todas partes y a mi la verdad es que me gusta porque todo lo que sea incluir tejidos y texturas la verdad es que me gustan esas tendencias porque las puedes combinar de mil maneras diferentes te da mucho juego y eso es todo bueno en realidad os voy a engañar un poco porque a mi también me engañó la foto esto es efecto terciopelo pero no es terciopelo pero parece terciopelo así que yo le he metido la tendencia de terciopelo y como veis una camiseta que lleva estos tiros por aquí que luego quedan muy chulas puestas en el escote y lo mismo esto lo podemos combinar de 100 maneras diferentes ya sea con negro o con maquillero otra cosa súper súper chula que me he comprado de terciopelo es este vestido granate de manga corta y muy cortito la verdad es que me parece precioso el color me parece muy muy favorecedor llevo un escotazo que alucináis au que se me ha enganchado el pelo me parece guay para cualquier cena o copas o lo que tengáis además es como que pega parece que ya es de navidad pero el terciopelo el granate otra tendencia que me encanta porque me va a ayudar mucho a sacar partido a mis prendas viene del verano y ahora sigue y la verdad es que es una idea genial porque consiste en meter una camiseta debajo de tops o vestidos de tirantes incluso durante el verano me parece un poco raro porque digo ojo con el calor que hace puerto una camiseta de abajo pero claro ahora tiene sentido y viene muy guay y si en verano lo veíamos obviamente con camisetas de manga corta ahora también lo vemos con tops de manga larga e incluso con con cuello alto y para hacer esas super posiciones me he pillado estos dos porque dependiendo del color que lleve encima me pondré el nude es como veis con un rosita maquillaje o el negro y son como de tejido semi transparente como de malla y la verdad es que son super bonitos y como veis estos también tienen un poquito así de cuello subido la siguiente tendencia tiene tres prendas bueno es la tendencia que en realidad evoluciona un poco del momento creo es mi lectura creo que evoluciona del momento chockers esos que son los chockers estos collares que se llevan tipo años 90 pegados al cuello pues ahora han decidido incluir directamente en las prendas estas piezas en el cuello que veis que esto por ejemplo tiene un escotazo de escándalo pero luego lleva esta tira en el cuello y la verdad es que me mola no sé me parece una manera de ir diferente sin que sea algo super escandaloso como veis este vestido junta un montón de tendencias porque es satinado porque queda lo del cuello porque es semi lencero entonces me encanta este vestido esto es para mi todavía más original porque en un jersey de punto al principio me parecía algo muy raro lo de la tira aquí al cuello con el escotazo pero en realidad lo mismo digo me encanta me mola mucho como queda y creo que este jersey me lo voy a poner un montonazo este invierno y por último esta camisa que es de un tejido también un poco brillante como un crepe que me recuerda un poco a la tendencia de los pijamas es la verdad es en color rarate como veis con los puntitos muy finitos va abierta con botones hasta abajo y cuello pico y luego lleva para atarte al cuello esta cinta de aquí y la verdad es que me parece chulista y por último os voy a enseñar los zapatos que me he comprado y las tendencias que hay en zapatos la verdad es que tiene mucho que ver con las tendencias en ropa lógicamente porque las tendencias son generales pero os voy a enseñar los zapatos más trendy que me he comprado los primeros son estos botines que es que el día que me los compré ya los estrené porque me parecen super guays me los puse con vaquera así un poco anchito de cintura alta y un top un body por dentro y quedaba otra tendencia que de momento en ropa no me he sumado pero sí en zapatos es el charol viene muchísimo el charol ya os digo que en ropa todavía quizás alguna chaqueta alguna perfecto no lo sé pero de momento no he caído sí que he caído con estos zapatos de charol rojos de Zara que además tienen estos tiradores que es que parecen pendientes o no sé son súper chulos y estos también ya me los he puesto un par de veces son comodísimos como veis tiene un tacón muy ancho y quedan guay adivinad qué tendencias ha estado terciopelo bueno terciopelo y en sí misma la tendencia de las botas altas estas no son altas son súper altas mira si es que me llenan casi al culo desde la cabeza no es una bota que me vaya a poner realmente un montón de veces porque tampoco creo que sea tan ponible pero sí que es verdad que me parece que le da de repente un toque brutal a algunos looks y como tampoco eran muy caras son de Zara pues dije venga pa si me la pongo unas cuantas veces este invierno pues contenta que estaré porque molan un montón y por último ultimísimo estas botas que a la mayoría de la gente que se las he enseñado le horrorizan pero a mí son mis favoritos o sea mis zapatos favoritos que me he comprado esta temporada son estos y son estas botas de estilo militar que lo militar viene a saco pero muy muy fuerte con tacón de madera son ultra comas pesan eso sí pero bueno así vamos haciendo piernas mientras andamos y es que me parecen geniales y me van bien con todo me las pondré un millón de veces pues este ha sido el primer haul de la temporada espero que os hayan gustado estas piezas clave de tendencia que me he comprado para levantar los flux y hacer los originales me gustaría que me dijerais si echáis en falta alguna tendencia que os guste y de la que no he hablado y también me gustaría que me dierais un like si os ha gustado el vídeo porque así haré más vídeos de tendencias ya sea de compras o de cómo llevarlas o de maneras diferentes para llevarlas en distintas ocasiones así que ya sabéis no olvidéis suscribiros porque el vídeo que viene ya lo veréis creo que os va a gustar mucho pero estoy deseando que lo veáis mil besos pues chicos ¡Suscríbete al canal!